Esto es Antonio Figueroa y su acordeón, ¡vamos! La isla que ha dado el rancho y el río cumple el pescado, los tres éramos unidos, ahora somos enemigos porque me han desalojado, con cambio por mi canoa, pagón de perrocarril, ahora sí estoy en la vía, todas mis cosas perdidas, con estilos ya perdí, en cuanto bajen las aguas, qué distinto para mí, de mi rancho, mi oscote, y amargando camarote, la cuna de mi gurí, si me topa la canoa, boca abajo entre las chilcas, no he de chinectear el río, castigando todo el tiro, para que dejes por siempre, a esas malditas crecidas. ¡Esto es Antonio Figueroa Frío! ¡Esto es Antonio Figueroa Frío! ¡Esto es Antonio Figueroa Frío! ¡Tribo! 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 ¡Está pasando el tren por Hernanarias! ¡La bocina de los autos saluda a nuestro Inexpreso! ¡Por ahí anda el camión de Ricardo Bertoncini! ¡A ver ese camión! 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 José Martín Anoche no dormí Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí ¡Sanquí, sanquí, sanquí! ¡Y nos vamos en retalia! ¡Gracias familia! ¡Gracias queridos amigos! ¡Hasta cualquier otro momento! ¡Qué linda fiesta tiene Natalia! ¡Vamos a fiesta de piezo! La tarde se fue alzando Y se rejuntó a la vida Con los ojos enamorados De llorar y de su medida Cuando se tiemblan los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que el amor nos va a ver como cantan las mujeres A la noche como aquí ¡Oh! 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 ¡Muchas alegrías! ¡Nos vamos, Lundaria! ¡Nos vamos, queridos amigos de Tremiano! ¡Nos vamos, Lundaria! ¡Nos vamos, queridos amigos de Tremiano! ¡Nos vamos, queridos amigos de Tremiano! ¡Nos vamos, Lundaria! ¡Nos vamos, queridos amigos de Tremiano! ¡Nos vamos, Lundaria! ¡Nos vamos, queridos amigos de Tremiano! ¡Nos vamos, Lundaria! ¡Nos vamos, queridos amigos de Tremiano! ¡Nos vamos, Lundaria! ¡Nos vamos, queridos amigos de Tremiano! ¡Nos vamos, queridos amigos de Tremiano! ¡Nos vamos, Lundaria! 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 ¡Nos ¡Suscríbete al canal!